Si pudiera regresar Y por el tiempo caminar Y entre las grandes montañas Encontrar a mi ciudad Esa flor que yo dejé Que en cada esquina dibujé Y esos árboles que un día En mi mente imaginé Que bonito sería un día Si volviera y todo aquello Que inventé Nadie lo hubiese acabado Ni la flor Ni aquellos palos Que planté Que bonito sería un día Si pudiera recoger Lo que sembré Que se respetara al hombre Que se fueran los violentos Y un día volver Si pudiera regresar Allí yo debiera estar Pero la verdad es cruda Y me quedo en este lugar Si pudiera uno curar Tantos años de dolor Tanta sangre que en sus calles Derramó Derramó mi Bogotá Que bonito sería un día Si volviera y todo aquello Que inventé Nadie lo hubiese acabado Ni la flor Ni aquellos palos Que planté Que bonito sería un día Que bonito sería un día Si pudiera recoger Lo que sembré Que se respetara al hombre Que ya no hubieran más muertos Y volver Que bonito sería un día Que volviera y todo aquello Que inventé Que inventé Nadie lo hubiese acabado Ni la flor Ni aquellos palos Que planté Que bonito sería un día Si pudiera recoger Lo que sembré Que se respetara al hombre Que se fueran los violentos y un día volver, qué bonito sería un día si pudiera recoger lo que sembré, que se respetara al hombre, que se fueran los violentos y un día volver. ¡Gracias!